Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salvatullahu wa salamu alayhim ajma'in Vamos a hablar ahora de los nombres del Corán En el mismo Corán, cuando se habla del Corán se lo trata con diversos nombres, diversas características del Corán que en forma de nombres va hablando de distintas dimensiones por ejemplo la misma palabra Al-Qur'an que viene de la lectura Qara'a en árabe significa leer Entonces Al-Qur'an es una de estas palabras que indica justamente esa dimensión de lectura del Corán porque el Corán ustedes saben muy bien que siempre ha sido un libro de recitación el Corán, y quizás lo podrán ver en Youtube si desean, en internet, en los videos que aparecen es un libro que no solo se lee como una lectura normal sino que también se recita y es costumbre en el mundo islámico especialmente que en las festividades o en los actos importantes como protocolo generalmente se comienza con la lectura del Corán y tiene una recitación muy muy linda y es un arte digamos islámico la recitación coránica donde se estudia digamos la musicalidad del Corán las melodías del Corán, las reglas de recitación coránica, en fin entonces el primer nombre que es Al-Qur'an, que nosotros decimos Corán en español pero en árabe es Al-Qur'an tiene que ver con esto de que el Corán se lee y se recita entonces el mismo Corán dice el mismo Corán habla del mismo como Corán dice este Corán dice no es un libro digamos un Corán que pueda desmentirsele a Dios sino que es una reconfirmación, una confirmación de aquello que está entre tus manos dice adelante tuyo y es un detalle del libro que no hay duda en él dice y es del Señor de los Universos entonces justamente hablan del Corán como el libro de la recitación el libro de la lectura porque se solía recitar o se suele recitar y se suele leer y lo más importante es que esa lectura se da también como bien dicen los árabes en los pechos o sea queda en el corazón del hombre o sea se recita para memorizarlo uno de los objetivos de la recitación constante es la memorización del Corán hasta el punto que hoy en día ya en el mundo islámico existen por ejemplo competencias de recitadores coránicos y de memorizadores y hay por ejemplo uno de los espectáculos que se muestran generalmente en el mundo islámico los pequeños niños digamos de 4 años, 5 años, 6 años más o menos que han memorizado todo el Corán y los traen a las fiestas por ejemplo o a los actos que hacen en las escuelas o en las mezquitas para que la gente le haga preguntas y él responda con el Corán o que diga por ejemplo el número de la página y él dice la leya o que digan por ejemplo la primer aleya de tal sura y él la repite o repite por ejemplo las aleyas que vienen después de cada página en fin, formas que hoy en día ya se utilizan como casi un arte del mundo islámico que sirve como espectáculo para que la gente pueda de alguna manera valorar el esfuerzo de este niño o de los jóvenes que lo memorizan el segundo nombre que el mismo Corán da es Al-Qitab, el libro al Corán se lo llama el libro cuando dice el Corán dice aquel libro que no hay duda en él es una guía para los que tienen tacua los que tienen temor y piedad a Dios temor a Dios o piedad el tema de ser digamos llamado acá Kitab, libro es justamente porque el Corán une de alguna manera todo su contenido en un mismo en un mismo conjunto de enseñanzas se lo llama Kitab para que se entienda por libro justamente que es una unidad distinto por ejemplo poder llamarlo, no sé, como lo llaman en los periódicos diario, de que cada día es un contenido o por ejemplo capítulos o una serie no, no, esto es un libro o sea como diciendo que todo está conjunto digamos en forma de conjunto y de hecho la misma palabra Corán tiene que ver con esto de unir Qara'a dicen que originalmente significa unir digamos y a la lectura se la llama justamente Qira'a al que lee se le llama Qare o digamos que tiene que ver con el Corán la Qira'a porque leer es unir justamente palabras unir letras, unir los espacios o sea palabra, espacio, palabra, espacio a eso le llaman justamente leer porque leer es unir entonces el segundo nombre es el Kitab dijimos el primero es el Corán que tiene que ver con la recitación por excelencia la lectura, la recitación el segundo es el Kitab que tiene que ver con la escritura y que es un libro el tercer nombre es Al-Furqan que significa ese criterio de distinción digamos el criterio, el referente alguien que tiene Furqan tiene un criterio para distinguir entre el bien y el mal entre lo falso y lo verdadero dice Tabaraka alladi nazala Al-Furqan ala abdihi diakuna lil'alamina nadira dice bendito sea aquel que ha hecho descender que ha revelado Al-Furqan este criterio a su siervo para que sea él alguien que advierte a todos los seres humanos y a todo el universo digamos y se llama Furqan porque a través del Corán uno puede discernir entre el bien y el mal o sea, el Furqan es lo que nos enseña lo que nos permite discernir entre lo que está permitido y lo que no está permitido lo que conforma a Dios y lo que no conforma a Dios aquello que nos beneficia lo que nos perjudica lo que es real y lo que es irreal la verdad y la falsedad el cuarto punto es lo que llama el Corán Ad-Dikr el recuerdo que es uno de los nombres del Corán dice este es un recuerdo bendito, bendecido que hemos hecho descender dice acaso ustedes lo niegan no lo aceptan digamos y el Dikr acá tiene también un valor mayor que el recuerdo porque el Dikr también tiene que ver con el Sharaf o el digamos aquello que es producto de orgullo en otra ley ya dice hemos hecho descender a ustedes un libro que hay Dikr están ustedes recordados en él o sea está vuestro honor vuestra reputación dice acaso no reflexionan y hay muchos otros nombres que ya no son nombres del Corán como sustantivo digamos como el nombre del mismo Corán sino que son como adjetivos digamos características del Corán que bueno al Corán se lo llama Corán junto con esta característica como por ejemplo diciendo digamos sustantivo y adjetivo como una característica una cualidad del Corán como por ejemplo el Majid que viene de Majid de gloria el glorioso por ejemplo al Aziz que tiene que ver con esto de la grandiosidad del Corán el poderío digamos del Corán al Ali que tiene que ver con el elevado dice por ejemplo el Corán Balhúa Coránun Majid dice sin embargo este es un Corán glorioso inna alladina kafaru bidzikir lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz dice ciertamente aquellos que no han creído en el recuerdo en el Corán digamos zikir cuando les vino cuando descendió digamos cuando fue revelado wa innahu la kitabun aziz ciertamente es un libro poderoso es un libro excelente wa innahu fi ummil kitabi ladayna la aliyun hakim dice bueno este Corán este libro ciertamente que viene de ummil kitab la madre del libro el lugar digamos de donde desciende el Corán el origen del Corán dice está con nosotros está en nosotros digamos en Dios la aliyun hakim es elevado es un libro elevado y un libro sabio en otros lugares aparece el Corán como nur como luz o maw'idah consejo tanzil revelación o descenso haq la verdad bayan aclaración al munir el que ilumina al qasas las las historias digamos si las historias waziraj la luz esta lámpara que ilumina el bashir el que da el brisias el nadir el que advierte y muchos otros nombres que aparecen tanto en el Corán como en los hadices o alhamdulillahi del alamino Gracias por ver el video.